Somos Locos por el CarAudio La Elite Zancar Somos Locos por el CarAudio, papá ¿Quién Te Hace Vibrar? ¿Quién Te Mueve La Melena? Somos Locos por el CarAudio, demostrando todo su poder musical La Elite Zancar Sabroso Música Somos Locos por el CarAudio DJ Gilbert DJ DJ Gilbert DJ Gilbert DJ Gilbert DJ Gilbert La Elite Zancar La Elite Zancar La Elite Zancar La Elite Zancar Sabroso Somos locos por el canaudío Somos locos por el canaudío Somos locos por el canaudío